Buenos días, hoy es 12 de abril. Meditamos el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 31 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley, yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama a dioses, a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú las femas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría iniciar esta pequeña reflexión tomando esas palabras del Señor hoy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Y yo creo que Juan quiere dar cuenta de algo que a él mismo le impresionó muchísimo durante la vida pública de Jesús. La ceguera de muchos judíos. Por eso, en todo su Evangelio, lo que hace Juan es mostrarnos una y otra vez los signos, los hechos, las obras, y sin embargo, viendo todo eso, se negaron a creer. y yo creo que aquello de lo que Juan nos dice, pues, no es más que darle razón a aquel dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. porque así es por signos, hechos y obras. Jesús los hizo por montones y muchos de ellos muy significativos. Y el que no quiso creer, el que se cerró, fue precisamente aquel que no quiso ver y que eligió cerrar los ojos. Y pensemos en ese versículo de la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, que la fe es la garantía de los bienes que se esperan, es la plena certeza de las realidades que no se ven. La fe pide, en cierto sentido, que uno apueste por lo que no ve, lo que no puede constatar, lo que no tiene delante, lo que se le escapa, lo que está más allá. Y en ese sentido, creer o no creer, estaría de cierta manera justificado. Pero no en ese, no es este el caso del Evangelio de Juan. Porque lo que Jesús reclama aquí no es tanto la fe de sus contemporáneos cuanto su querer ver o no querer ver. Porque de hecho, aquellos judíos se han tenido delante muchos signos, muchas obras, muchos gestos realizados por Jesús. Y sin embargo, no creyeron. y teniendo al Señor delante, pues no han optado. No, no quisieron ver la luz. Cerraron sus ojos para no creer. a las puertas de esta semana santa te invito a que abras tu corazón y permítela al Señor que entre a tu vida para que ilumine tu tiniebla, tu oscuridad. y presentémonos delante de Él diciéndole Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Amén. Amén. Amén.